Bienvenidos a la sesión 10 de nuestra aventura juntos en el mágico, misterioso y místico mundo de la práctica mantra. El mantra de hoy es que es el mantra de la abundancia. Abundancia. Vamos a tomar un momento para considerar la palabra abundancia. Abundante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa para usted? Pongámonos nuestro propósito al cantar este mantra de abundancia. Abundancia del corazón. Abundancia de amigos. Abundancia de la riqueza. Del dinero, todo incluido. Salud. Por supuesto. Una abundancia de buena salud. Simplemente tome un momento para contemplar la palabra y para establecer su propósito antes de comenzar a cantar sobre la abundancia de la palabra y la sensación de cómo sería usted en su vida al ser más abundante. ¿Podría usted vivir con más abundancia? ¿Qué tal sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Puede recibir más abundancia en su vida? Estamos dispuestos a recibir. A veces tenemos miedo a la abundancia, ¿eh? También incluye la abundancia espiritual. La abundancia de la paz interior. Sobre todo abundancia de paz interior. Sí. ¿Podemos repetir las palabras de nuevo? Así que el mantra es... Hay dos sonidos semillas en este mantra. OM con el que ya estamos familiarizados. OM es el sonido semilla del tercer ojo. OM es el sí cósmico. OM es el sonido cósmico. Y SHRIM. SHRIM es el sonido semilla para el principio de la abundancia. Así que repitiendo SHRIM una y otra vez, llevamos el sonido de SHRIM dentro de nosotros mismos, sintonizándonos con la frecuencia de la abundancia. Y el sonido semilla es un sonido de una sílaba tan potente, tan fuerte y tan completo. Así SHRIM, MAHALAKSHMIYEI NAMAHHA. MAHALAKSHMI. MAHHA significa grande, como en la palabra MAHATMA, pero también significa centrado en el corazón. Es una abundancia que sale del corazón, una abundancia que beneficia a todos y a todo. LAKSHMI, la diosa de la abundancia. Y YAY es de nuevo el poder SHAKTI que manifiesta la energía de la abundancia. Ese es el significado de la palabra MAHALAKSHMIYEI. Y NAMAHHA significa yo ofrezco salutaciones. Yo te saludo. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYEI NAMAHHA. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYEI NAMAHHA. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYEI NAMAH. Vamos a sentarnos con la espalda recta. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYE NAMAH. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYE NAMAH. Y tomen una respiración profunda. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYE NAMAH. OM SHRIM, MAHALAKSHMIYE NAMAH SHRIM, MAHALAKSHMIYE NAMAH. abundancia del corazón. Podemos compartir nuestro amor y nuestra compasión con nuestros amigos, con la gente en nuestro lugar de trabajo. El punto de la abundancia es que tenemos tanto. Como dice la Biblia, la copa está rebalsando. Y podemos compartir con amor y compasión con todo el mundo. Y este es el estado de ánimo de este mantra. Abundancia. Vamos a cantarlo 108 veces. Una vez más. Cada repetición es la oportunidad de estar en el momento. A veces podemos perder nuestros pensamientos. Se irán hacia el futuro o el pasado. Pero luego viene otra repetición que podemos sintonizarla y fijarla en el presente de nuevo. OM SHRIMMAHA LAKSHMIYEYNA MAHA OM OM SHRIMMAHA 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 Amén. 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 Y permaneciendo con los ojos cerrados. sintiendo el mantra que resuena dentro de nuestros cuerpos creando una sensación de abundancia una sensación de generosidad y gratitud desbordante abundancia es cuando damos sin esperar a recibir Deva y yo tenemos un pequeño dicho que la generosidad es la clave hacia la abundancia es un buen recordatorio Disfrute el resto de su día con el conocimiento de la abundancia interna y compártala Namaste Namaste